Está bien, los jugadores de Independiente son hábiles, los delanteros. Uy, 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 se viene Morel, se viene Morel y está, es el primero de All Boys, Morel, goooool, goooool de All Boys, Martín Morel, aprovechando otro error más y van en la última línea de Independiente. A Morel le importa muy poco, lo grita fuerte, lo grita Floresta, gana All Boys a la Avellaneda, uno a cero sobre Independiente. Bueno, hoy espera, agazapado, ahí está, saca cambiazo, le gana la disputa de la pelota a Galeano, Matos, le queda a Morel, mira el arquero, le da con el borde externo, Gavarini había salido a tapar muy bien, pero lo evita con el toque, con el borde externo. Ganando la posición bien Morel, está intratable Morel, qué buena bocha para Rudler, habilitado está Rudler, qué golazo va a hacer Rudler, goooool, 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 Goooool de All Boys, Matías Rudler, tremendo gol, qué enganche, che, parecía el Facha Martel, en el área, enganchó para acá, que para allá de zurda la acarició, y ahora All Boys se distancia más de Independiente en el partido, le gana 2 a 0 el equipo de Cristian Díaz. Decíamos Independiente no presiona ahí en esa zona donde Barrientos mete el pase, ahí va, excelente otra vez Morel, eh, no remata cuando sale el arquero Gavarini a taparlo, sino que engancha, se pasa de largo también Ferreira, remata con zurda, pega en el travesario en la pelota y se mete, es un golazo realmente. Va Independiente, la pelota venía para Farías, no entraba a jugar la pelota. La sonrisa de Pepe Romero después del gol, se miró con Aníbal Vigili, ayudante de campo, viste, lo pusimos. Gracias por ver el video.